Abobo por una vida opcional, que desprecio obligaciones, que me enseñe a esquivar, que me enseñe a asimilar mi lugar, tu lugar, porque me gustará tanto ver el mar. Da la impresión de que está estipulado, de que la libertad nos la bebemos los sábados, y que entre las botellas rotas, asoma la cabeza, la sombra de la desilusión. Cambio cerebro por cocaína, cambio cerebro por cocaína. Da la impresión de que está estipulado, competencia feroz, por mi puesto de trabajo. Fingimos naturalidad ante el hecho de subsistir endeudados. Cambio cerebro por sueldo y propina, cambio cerebro por sueldo y propina. Que hagas desde que una botella se quema, que yo no espero a tu felicidad, tu felicidad. Da la impresión de que está estipulado, de que como estorbamos nos echan a un lado, y que como ya no producimos, nos toca esperar la muerte, sentados en un parque contemplando puestas de sol. Cambio cerebro por sueldo y propina, cambio cerebro por monotonía. Cácual... Cácual... 물 bruce mu mu см qu